8 de junio y bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de cultura, de cine un poco antes del horario habitual nuestro, pero hoy tenemos comunicación con una directora de cine, dramaturga, guionista y además que es docente de la UBA y de la ENERC y este jueves estrena película y eso es un orgullo total hoy en día poder estrenar una película con todo lo que está pasando. Estamos en comunicación con María Victoria Menis. María, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Estaba escuchando placenteramente a Serrat, que creo que lo estaban escuchando todas y todos, ¿no? Porque... Exactamente, sí. Bueno, y está hablando de la canción de los hijos, de las hijas y bueno, voy a estrenar una película que se llama Miranda, de viernes a lunes y que precisamente también es con Inés Esteves y es una gran reflexión que ella hace durante el fin de semana de sus hijas, de sus padres, así que tiene que ver con la canción de Serrat. Que a veces queremos que sean como nosotros queremos, pero las chicas hacen sus cosas y los chicos también. Bueno, contanos un poco, arranquemos por ahí. Contanos un poco de Miranda de viernes a lunes. Me sale de lunes a viernes y es al revés. No, no, pero a veces las cosas más importantes pasan de viernes a lunes, ¿viste? Absolutamente, sí, sí. No todo, no todo es de lunes a viernes, es de viernes a lunes. Mirá, es una película que la estamos estrenando el jueves 13. No te puedo decir los cines porque aún no los tenemos, no, 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 digamos, no, no, no lo dijeron, pero es una película que trata sobre en el año 2016 una profesora de literatura que escucha una denuncia de sus alumnas de acoso, abuso en el colegio. Esto está basado en una historia real que pasó hace unos años en el Colegio Nacional de Buenos Aires cuando las alumnas recibieron el diploma y decidieron dar a conocer estos acosos y estos abusos. Y a mí me hizo pensar que estas chicas, que se denominaron las pibas mucho, y fueron mucho apoyo para el Ni Una Menos, fueron mucho apoyo para el aborto, fueron mucho apoyo para muchos cambios que en este momento peligran enormemente, pero bueno, esas chicas, volviendo a la película, esas chicas cambiaron también la cabeza de muchas mujeres adultas, y este es el caso de esta profesora que las escucha y gracias a ellas retoma muchos temas de su vida y hace como, viste, cuando en tu vida tenés un momento de cambio, de giro, bueno, este es un momento de giro de la protagonista, Vienes Esteves. Tuviste un preestreno en el Festival del Cine y la Mujer, ¿no es así? Sí, 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 fue un preestreno hermoso, sí, 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 el Festival de la Mujer del Cine es un festival que cumple 36 años, que siempre fue ventana para todas las, todas las directoras de cine pasaron por el Festival de la Mujer del Cine, con sus cortos, con sus largos, y bueno, es un momento duro del cine, difícil, ahora por muchas razones, ¿no? Por las plataformas, por la situación económica del país, por la negación que hace el gobierno de querer ayudar a la cultura, pero yo lo que digo es, hay muchas ofertas en los cines de dos por uno, hay que fijarse, hay que ir los días de las ofertas, y realmente vale la pena, yo creo que esta es mi séptima película, mucha gente vio algunas películas mías, como La Cámara Oscura o El Cielito, y bueno, es interesante de ver. Sí, yo te conocí en el 2013 a partir de María y la Araña, yo vi que en Facebook hiciste como una encuesta de cuál era la película preferida tuya, la mía, mi película preferida tuya es María y la Araña. Ah, María y la Araña, vos sabés que otra gente me dijo también María y la Araña, pero la Cámara Oscura es una cosa que se vio tanto, inclusive por cinear, en su momento en el estreno se vio mucho, pero el cinear la pasa muy seguido, cinear que también corre peligro, y es una pena porque es un canal de difusión del cine argentino que llega a todo el país, bueno, sí, se dan bastante las películas mías, María y la Araña yo le tengo mucho cariño, es una película que habla sobre el abuso y realmente sus dos protagonistas están fantásticos, ¿no? Fantásticos. Sí, sí, me ha resultado siempre como muy interesante. ¿Cómo estás viviendo vos en lo personal todo este ataque a la cultura y sobre todo al Inca, a la ENERC, bueno, vos como profesora de la ENERC también? Bueno, yo fui profesora de la ENERC, en este momento no estoy, pero fui profesora también de la Escuela de Cine Avellaneda, fui profesora de la UBA, siempre ligada a la carrera de cine, ¿no? Mirá, a mí me parece vivir un retroceso muy grande, o sea, quiero decir lo siguiente, todo es mejorable, todo es mejorable, o sea, vos podés tener un Ministerio de la Mujer que no termina de poder bajar los homicidios, pero entonces te preguntas, ¿cómo hago? ¿qué hago? ¿qué estoy haciendo? ¿qué puedo hacer? No vas y lo cerrás. ¿Qué? La cultura. Bueno, el Fondo de las Artes, resulta que se quería cerrar, sí, porque se da dinero con el Fondo de las Artes. No, pará. La cultura es la identidad de un país, la cultura es mucho más que, mucho más que el mercado solo. El mercado funciona, el mercado del cine funciona por su lado y funciona muy bien y la gente lo apoya y lo sigue y yo también veo grandes tanques de Hollywood y películas de afuera y veo a las plataformas, pero el cine nacional, igual que le sucede a otros países como Francia, como Italia, como España, como Suecia, como Lugares de Asia. El cine necesita también apoyo del Estado y no es sacarle comida a los chicos del Chaco porque el Instituto de Cine se mantiene con sus propios ingresos que es del propio cine. Entonces, es como decir, bueno, claro, si vos querés eliminar la educación, querés eliminar la cultura, querés eliminar los museos, te vas a ahorrar mucha plata, pero de la cultura, de la identidad de la Argentina no queda nada. O sea que estoy en contra totalmente de estas medidas. Todo para mí es mejorable, todo es mejorable. Yo cuando leo que hay un ñoqui también me da bronca y digo, ¿por qué hay un ñoqui que no está haciendo nada? Ese le está sacando plata también. Ahora, hay gente que está trabajando años y años y años por la cultura y que lo está haciendo muy bien. Hay una pregunta que yo le suelo hacer cada vez que tengo a alguien referente de la cultura y sobre todo del cine. Hay un discurso social instalado, que pretenden instalar, que es que al cine argentino no lo mira nadie y por qué entonces lo vamos a financiar. ¿Qué pensás a partir de eso? Bueno, yo pienso que, mira, antes que nada pienso que el cine argentino, igual que cualquier cine como Francia, por ejemplo, como Corea, como muchos países, necesitan un plan integral de distribución que no se está dando y que no se da hace mal, qué sé yo, no se dio nunca. Ni con todos los gobiernos que pasaron. O sea, en donde se le diga a los cines y se le diga a los canales de televisión y se les diga a las plataformas que tienen que pasar cine argentino. No, eso pasa. Yo te digo porque yo coproduje con Francia tres películas y mis películas se pasaron en la televisión francesa, pero porque están obligados también a pasar cine coproducido con Francia o cine francés. Primero, antes que nada, hablemos de la distribución, hablemos de las plataformas que no colaboran en absoluto con el cine argentino ni con las series argentinas. Y no es verdad, por otro lado, que no lo ve nadie. Sí calculo que hay muchas películas, como son documentales, que de repente son mucho más difíciles de colocar y de hacer llegar al público, pero que si vos tenés una política de Estado que opera sobre los medios, sí, se pueden ver, se puede ver mucho más. Y no es verdad que en el cine argentino no le gusta a la gente, a la gente le gusta, le encantan miles de películas que lo demuestran y es así. Es así. Ahora, si vos me querés hacer una película haciendo un negociado y quedarte con la plata y hacer una porquería, yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de eso. Yo soy un fan del cine argentino, tengo como un grupo de gente que miramos cine nacional y lo comentamos y demás. Gracias. El presidente hace unos días o ayer habló de destruir el Estado. ¿Qué pensás que sería el futuro del cine nacional sin el Estado argentino? Bueno, sería un cine bancado íntegramente por capitales privados que acá en la Argentina prácticamente casi es muy poco lo que se puede hacer. Son muy pocas películas. Ahora, no es solamente el Instituto de Cine que te ayuda a hacer una película. A mí tres películas me ayudaron el Instituto de Francia, el Instituto de Ecuador, el Instituto de España. Vamos a decir, si por ejemplo se cerrara el instituto o no participara más, resulta que vos, para participar en muchísimos concursos que tenés en el exterior para coproducción, no podrías participar porque en realidad ellos lo que te piden es que haya un Instituto de Argentina que te apoye. Si no te apoya tu propio país es difícil. Mira, sería, la verdad, se perderían miradas, se perdería mucho, se perdería mucho, mucho, mucho. Quedarían por ahí las películas que hacen las plataformas, que producen las plataformas, que en Argentina son muy poquitas, que producen las plataformas son muy poquitas, y es una mirada que quiere la plataforma, ¿no? Y prácticamente quedaría alguna productora muy grande que consiga capital privado y que lo pueda hacer. Eso es muy complicado, ¿viste? Es muy complicado. Yo pongo dinero de... he puesto dinero en mis películas propios. Por eso yo digo, ¿por qué? Porque debe ser que yo soy la casta, porque a mí me acusan de... Cuando hablan del cine argentino, hablan de que son ladrones, de que se aprovechan del Estado, que le sacan la comida de la boca a los chicos. Si vos seguís mis películas y ves mis películas, son películas de arte, son películas que no están... que están reflejando las situaciones de Argentina. Yo no... nunca hasta fe a nadie, ni nunca robé plata del Instituto, ni a nadie, ¿viste? María Victoria, buen día. Carlos es mi nombre. Carlos. Sí. Sí, la primera cuestión... Buen día. Buen día. La primera cuestión, digo, esto corre por mi cuenta, ¿no? Yo creo que estos tipos no van al cine, ni leen libros, ni escuchan poesía, ni se emocionan con Serrat y Sabina, escuchando estos locos bajitos. Pero es una composición de lugar que hice después de estos seis meses de esta nueva realidad del país. Sí. Como docente y directora de trayectoria, además, que te estoy escuchando con mucho interés, me viene a la cabeza que, ¿qué para decirle a los más jóvenes, a los más nobeles, a los que todavía no logran su primer corto, o estaban en la mitad y se les rompe todo el esquema, que se construyó durante décadas, ¿no? Décadas. Claro, a partir de ustedes, antecesores, 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 donde se fue entendiendo el concepto de industria cultural y la necesidad de que el Estado funcionara como primera palanca hasta que pegara toda la vuelta y se arma el círculo virtuoso por la boletería o por la compra en el exterior o por los derechos, etc. ¿Qué te hubieras parado de decir en el aula al día siguiente que cerraron el Inca? A ver, esa es una buena pregunta, mirá. Mirá, el Inca lo cerraron momentáneamente y lo volvieron a abrir con un plan, que es un plan muy restrictivo, súper restrictivo. Bueno, yo les tengo que decir a los alumnos y alumnas de cine y a los que quieren hacer cine que hay que seguir, que hay que... no me gusta decir militarlo el cine, porque parece una palabra de... tampoco es una guerra, tampoco... pero tienen que... el cine se defiende haciendo cine y yendo al cine. O sea, hay que seguir. Aparte, hoy en día tenemos tecnología que nos puede ayudar, mucha, pero también está el tema de, como te decía, de la distribución. ¿Dónde se ve ese cine? ¿Dónde se ve ese cine? ¿Cómo se ve ese cine? Pero yo les diría, sigan adelante, sigan adelante. Aparte porque yo ya pasé diferentes épocas de la Argentina y sé que... y sé muy bien que de repente a épocas anticulturales le vinieron épocas culturales, o sea, no hay que ceder, no hay que ceder. Para mí no hay que ceder. María Victoria, ¿cómo te va? Raúl Varela te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Te quería hacer una consulta, porque yo también tengo un hermano mío que trabajó muchos años en ENERC, se dedica al tema del cine. Vos dijiste hace poco, recién, que, bueno, tu película ya está a días de ser estrenada y todavía no tenés conocimiento de por dónde va a salir esa película, dónde se va a proyectar. Es muy difícil encontrar una cuota mínima de proyección de las películas nacionales en los cines, porque yo quiero ver una película nacional, veo que hay muy pocos horarios para verla en las cadenas, por lo menos en las grandes cadenas, cuando es que sale o están en horarios restringidos, y a la semana prácticamente desaparecen. Y sí, porque, bueno, primero, las cadenas tienen muy poquita obligación de proyectar cine argentino. Tienen muy poquita obligación, por eso es lo que yo decía. Primero que los cines tienen muy poquita obligación de proyectar cine argentino, que en este momento no te puedo decir cuántas películas es por trimestre o algo así. Después la proyectan, y la proyectan, qué sé yo, a las 12 del mediodía proyectan una policial prohibida para menor. Y después, que siempre, en general, las cadenas tienen grandes, muchas, la mayoría son extranjeras, y tienen grandes tanques que se les vienen y tienen prácticamente la obligación de estrenarlas, y entonces, bueno, está la película argentina una semana, y a veces pasa que le está yendo muy bien y la sacan igual. Sí, sí, es verdad eso, sí. La sacan igual. Ahora, esto es una política que viene en pirámide. Vos tenés que desde arriba pensar una política de distribución del cine argentino, que es lo que no se pensó. Entonces vos tenés que pensarlo de una manera tal que no solamente, no solamente, como decía antes, el cine la tenga que pasar, no tengan que pasar los canales de aire, los canales de cable, no tenga que, estamos hace 10 años, 11 años que está Netflix en la Argentina y todavía no puso un peso de impuestos para cine argentino o series argentinas. Y lo mismo todo el resto de las plataformas. Cuando vos tenés en España, o en Suecia, o en Francia, o en Italia, y en muchos países más, en Brasil mismo, que las plataformas están obligadas a poner un porcentaje para la producción y un porcentaje de exhibición. Entonces, bueno, es un problema que viene de hace tiempo, digamos, ¿no? Ahora, en vez de mejorar, es decir, en una era que todo es audiovisual y que los países producen y que tratan de hacer y que las series y que las cosas, nosotros retrocedemos con técnicos magníficos, con egresados geniales que están ahora en la ENER, que había hecho en el interior 5 o 6 escuelas. Y bueno, vuela todo de repente, pero bueno, yo diría, chicos, chicas, no, no, no se damos, sigamos haciendo que sea, no sé, un cortito con un teléfono, lo que sea, lo que sea. María Victoria, muchísimas gracias por esta comunicación, por esclarecernos un montón hoy. Y vamos a recordar que el jueves se estrena Miranda de viernes a lunes y que la vayan a ver a los cines. Sí, sí, sí. Y aparte, hoy más que nunca. Primero, por la situación de la cultura y segundo, por la situación de género. Es una película que habla sobre género, con una historia súper entretenida, pero está hablando sobre género, con una mina como Inés Esteves, que es una genia total y la verdad que el elenco está genial, está genial. Gracias María Victoria. Bueno, gracias, gracias chicos. Gracias.